¡Suscríbete al canal! El cosmódromo no fue mi primer objetivo. Al ver pasar los siglos y que otros espectros hallaban a sus guardianes, empecé a preguntarme si alguna vez te encontraría. Y entonces, lo hice. Recuerdo todo del día en que nací. Imposible olvidar. Los insomnios son ahora mi familia. Y yo soy su reina. ¡Suscríbete al canal! 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 Maharasoth no se inclina ante nadie. ¡Suscríbete al canal! Conocemos el desenlace. Lo hemos sabido desde que escapaste del foso. Los insomnios jugaron su papel en esta historia. Esto era todo parte del plan. ¡Guíalos, amiga mía! Lo dejo en tus manos. Guardián, aquí el comandante Zabana. La base cabal en Phobos está emitiendo una señal en todos los canales. Si están dispuestos a romper el silencio, este podría ser el preludio de un asalto a gran escala. Estamos aterrizando en Phobos. Estaré siguiendo tus comunicaciones, Spectro. Buena suerte a los dos. ¡Suscríbete al canal! Zabala, los cabal están evacuando con enormes daños. Los están masacrando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más sax 먼저, salvería al canal. Sí, gracias por tu cooperación, Eris. Los susurros son más altos. Los soportaré. Ellos mencionan una palabra, un nombre. ¡Está aquí! ¡Luz! ¡Dame tu voluntad! ¡Dame tu voluntad! ¡Aplausos! ¡Luz! ¡Gracias! ¿Has visto su rostro? Fue su mano la que transformó a los Cabal Oryx, el rey de los poseídos Misión cancelada Guardián, vea por tu nave y lárgate de aquí Esto coincide con una imagen que obtuve en la tumba del mundo Un acorazado En nuestro sistema no existe Lo marcaré para teletransportarlo a la vanguardia y espero que recibamos una señal La base está acabada Tenemos informes de estos poseídos por todo el sistema ¡Vamos, sal de ahí! Nuestra nave va a aterrizar al otro lado del aeródromo ¡Deprisa! Zabala, conseguimos llegar a la nave Nos vamos a casar ¡Gracias! ¡Gracias! Sus líderes te pertenecen El resto será aniquilado ¡No! ¡No! ¡Reúnenos! ¡Los poseeré a todos! Desde Saturno Me dicen que el arma se usó una vez No es propio de la reina atacar a una fuerza superior ¿Cómo puede ella saberlo? ¿Cómo puede nadie? Necesitamos un hechicero en el acorazado ¡Aquí vamos! Nuestra prioridad debe ser proteger la ciudad Hemos conseguido información sobre Phobos Volvió a cabal contra cabal y arrasó su base en cuestión de minutos ¿Cuánto duraremos? Hasta que sepamos a qué nos enfrentamos Están poseídos Eris Quita tu piedra de mi mapa No ha hablado desde que cayó Crota Habla ahora porque ha aparecido Oryx Para cumplir con el deseo de su hijo ¿Pero por qué contra cabal? Sin luchar Poseyendo Controlando sus voluntades Acabemos con su ejército Y con esos poseídos hasta que sólo quede él Oryx reemplazará Lo que tú elimines El acorazado ¿Cómo podemos evitar ese arma? Sin que nos pase lo que a los insomnes Debo irme A ver una nave Kate Nuestra reunión aún no ha acabado Ya lo sé Por eso me voy Resulta que Crota tenía un padre después de todo Se llama Oryx y ha venido a matarte No lo dejaremos Controla a los poseídos desde un acorazado cerca de Saturno Pero no podemos acercarnos sin un motor sigiloso Por suerte para nosotros Escondí uno en lo alto de una antigua nave colonia Antes de dejarme atrapar por la vanguardia ¿Cómo sabes que todavía sigue allí? Más vale que lo esté No sobreviviréis al acorazado sin él ¿Es grave? Está lleno de poseídos luchando contra los caídos La tierra va a parecerse a Phobos Si no encuentras ese motor sigiloso V providers No esta luchando No esta곳 Muchísimos Apply ¡Suscríbete! 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 A esta altura detecto lecturas de energía de poseídos por todo el cosmódromo. ¿Sabes? Estaba aquí buscándote cuando llegaron los primeros grupos de caídos. Empezó con un esquife. Unos meses más tarde, el cosmódromo era suyo. Los poseídos lo han conseguido en cuestión de horas. ¿Cómo encontramos tu motor sigiloso? Hay un puente desde la torre hasta la nave. Tarde días en hacerlo funcionar. Es un poco inestable, así que cuidado. Kate, ¿alguien ha movido el puente y destruido los controles? Sí, los caídos. Probablemente intentan quitarse de encima a los poseídos. Probad a ver si podéis redirigir la energía. Una vez que el puente funcione, mi alijo está en la bola de lo alto de la nave Colonia. Seguimos esperando que nos des más detalles de tu plan genial, Kate. Un segundo, guardián. Un segundo, guardián. Vale, ya estoy aquí Eh, el puente ya se mueve Subid a lo alto de la nave colonia Donde escondí el anijo Y mucho cuidado en el puente ¿Se te ocurre por dónde podemos ir? Sí, arriba ¡Suscríbete al canal! No mires hacia abajo 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 Me gustaría deciros que las fuerzas de la ciudad os apoyan, pero mientras el acorazado siga disparando, no podemos arriesgarnos con los refuerzos. Entrad y ved si podéis descubrir qué es lo que proporciona energía a esa arma. Lo mismo que vimos justo antes de que Phobos se desmoronase. Podría ser una especie de sombra. Se avecinan problemas. ¡El puente se acaba de esfumar! Un segundo, preguntaré a Aerys. Dice que probablemente será un hechizo resonante, que no sé muy bien qué es. No os fiéis de nada. Aerys. Aerys. ¿Ha habido suerte con el arma? No hemos hecho más que arañar la superficie del acorazado. La colmena mantiene las operaciones vitales en lo más profundo de su arquitectura. Vais a tener que ensuciaros las manos. Esa energía alimenta en el arma. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Vale, un momento. Aerys no para de hablar sobre interrumpir la vía necrótica. En fin, probad a dispararle. Hay un escudo activo. Deja que lo deshabilite. Ese canal está despejado, pero detecto otros que proporcionan energía al arma. Localizadlos. No dejará de disparar hasta que destruyáis todos. Talk- Talk- ¡Suscríbete! Otro canal despejado. Sigamos adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El arma está inutilizada. Kate, ¿cuál es el siguiente paso? Necesitamos esa zona de teletransporte en funcionamiento. Hay una brecha enorme en el casco cerca de tu posición. Esa es tu mejor apuesta. ¡Suscríbete! Una nave cabal. Llevan los colores de los quemadores celestes. Debe de provenir de Phobos. ¿Cabal? Ya nos ocuparemos de ellos. Asegurar la zona de teletransporte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Activando enlace de teletransporte. Nuestra nave viene de camino. ¡Eh, Zavala! ¿Quieres ver cómo es una zona de teletransporte en el acorazado? ¿Has llevado a un guardián al acorazado sin autorización? ¿Tengo autorización? Lo discutiremos más tarde. ¡Guardián! ¡Cuidado con ese tanque! ¡Bajaré unas cajas de munición! ¡Vas a necesitarlas! ¡Suscríbete! ¡Zavala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sea como fuere, tu victoria es una victoria de la vanguardia Tienes nuestra simpatía A todos les gustan las malas ideas cuando salen bien Ahora discúlpame, guardián, pero tengo que ir a mantener una incómoda conversación con Eris acerca de su nave Volved a casa sanos y salvos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oryx podría estar en cualquier rincón del acorazado Con tiempo podremos encontrarle, pero no tenemos tiempo Y los cabal han estado el tiempo suficiente para tener auténtica inteligencia de batalla El destino de Oryx se encuentra en esa nave Los cabal siguen aguantando Hay múltiples supervivientes La supervivencia es una condición temporal Consigue abrir de paso hasta el interior de su nave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! El protocolo cabal es detonar cualquier nave que se estrelle. Si no lo han hecho durante todo este tiempo, tal vez es porque es una base de operaciones. Están buscando algo dentro del acorazado. ¡Ah, genial! Hay un terminal cerca. Debería tener la información que buscamos. ¡Suscríbete! Los cabal han localizado a Oryx. Está protegido en el centro del acorazador. Solo se puede llegar a él a través de algo que ellos llaman una ruptura. Debe ser un tipo de portal. ¿Han encontrado uno los cabal? Un equipo suyo se está dirigiendo hacia allí. Te sugiero entonces que llegues tú antes. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, las estatuas controlan dónde se dirige la ruptura. Podrían llevarnos hasta Oryx. La ruptura se está abriendo. Los lacayos extinguirán tu luz. No los subestimes como hizo Tarlow. Creo que no vamos por ahí. Entonces es cierto. Solo los ascendentes pueden conseguir abrir una ruptura. Algo ascendente está cruzándola. La ruptura está cerrada. Solo se abrirá para ascendentes de la colmena. Entonces, ¿cómo llegamos hasta Oryx? Conviértete en tu propio enemigo. Conviértete en ascendente. Ya veremos cómo lo hacemos, guardián. Vuelve a la torre cuando puedas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Comenzó con Crota. Pero Crota era solo un siervo de su padre, enviado para eliminar lo que queda de luz. La gran batalla librada por el alma de nuestro mundo terminó en masacre. El hijo murió. E invitamos a la ira de Oryx, destructor de luz, poseedor de voluntades. Solo ascendentes de la colmena merodean en las rupturas. Para llegar a Oryx, debes seguir los pasos que siguió su hijo. Debes convertirte en Ascendente. Aférrate al diario de Tolan. Me ayudó durante el tiempo que pasé en la oscuridad. Prepara tu arma, guardián. Os dirigís de vuelta a la cámara donde mantenían el alma de Crota. Bien, esto es lo que tiene que pasar. Debemos robar un trozo de cristal de la colmena que todavía tenga restos del alma de Crota, para que podáis cruzar un portal interdimensional en el acorazado y matar a Oryx. ¿Me he dejado algo, Eris? Debemos hacerlo antes de que Oryx fije su ojo vaticinador en este reino. Obviamente. Buena suerte, guardián. El diario de Tolan contiene una cantidad de datos impresionante. Creo que debería leerlo. ¡Ya está! Hay algunas cosas fascinantes. Un acorazado protege a la colmena de la luz del viajero. Si tuviéramos que pasar a través de sus capas más profundas, nuestra luz sería como un sol agonizante. Creo que Tolan era un agua a fiestas. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora rápido necesito un fragmento de ese cristal! ¡Lo tenemos! ¿Sabía que se podía conseguir? ¿Y todavía mantiene el susurro del alma de Crota? Según mi análisis, está vacío. No importa. Vuelve conmigo. Guardián, y destruiremos a vos. Guardián, te estamos perdiendo. ¿Eris? ¿Kate? Creo que nos hemos perdido. Algo está bloqueando en nuestra señal. En nuestro teletransport. Infección. Tu luz muere aquí. Son demasiados. ¡Corre! Eris ha sobrevivido. ¿Su espectro no? ¿Podemos largarnos ya? Eris, ¿Kate? ¿Podéis oírnos? Seguimos sin conexión. Así es como la colmena debió de atrapar a Eris. A lo mejor Doran conocía una salida. Guardián, sal de ese foso. Es imprescindible que consigamos ese cristal o nunca podremos alcanzar a Oryx. No! ¿Eres tú? Hemos conseguido salir Entonces, el rey de los poseídos será derrotado Tráeme el cristal de su hijo muerto Esa es la forma que tiene Eris de decir que agradece vuestro sacrificio Me alegro de que sigáis con vida Si robas a Rasputin, vas a entrar en un mundo que no entiendes No te preocupes por ella, Guardian Sigue enfadada por lo que le hiciste a su nave Necesitamos tecnología de ocultación para sortear a los poseídos Y en el búnker del Estratega está el código que necesitamos Después de tanto tiempo, ¿cómo podemos estar seguros de que Rasputin tiene el código? Ya lo robé una vez Usé mi última copia para hacer el motor sigiloso que volaste De todas formas, estaba un poco viejo ¡Suscríbete al canal! No he tenido mucha suerte con la seguridad de Rasputin Tienes la misma frecuencia que me permitió entrar a mí Protegerá a sus dominios Más fluido interdimensional Los poseídos están aquí ¿Qué? No es posible Sellamos el complejo tras la irrupción de Omnigul Kate, fíjate en esto Ah, qué mala pinta Pues si los veis, disparadles ¿Cómo han podido llegar ahí? Los poseídos no están ligados a limitaciones terrenales Seguro que las balas terrestres los contienen No, 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 no No es posible No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Es increíble que los poseídos puedan localizarnos tan fácilmente. Oryx nos odia de verdad. Que es justo por lo que estamos aquí. Necesitamos esos códigos de ocultación. Este fue el primer puesto que volvió a conectarse después del colapso. Poco tiempo después, Rasputin recuperó el control de todas las instalaciones. Pero todo empezó aquí. ¿A lo mejor Rasputin no se despertó a sí mismo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? A ver qué podéis sacarle a Rasputin. La lógica de estos criptosistemas me resulta incomprensible. No estoy seguro de que pueda modificarse para funcionar en un guardián. ¿De dónde crees que los acróbatas del filo sacaron su capacidad de ocultación? Si la vanguardia está satisfecha, podemos finalmente acabar con esto. Regresa a la luna. Apodérate del alma de Crota. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya tenéis el cristal. Ahora lo único que hay que hacer es llenarlo con el alma de Crota. La colmena está en medio de una especie de funeral, así que... No es funeral. Es una ceremonia de muerte. La esencia de Crota se está preparando para el próximo reino. Vale. Cuando lleguéis al funeral, Oryx estará observándolo de cerca. Usad la ocultación de Rasputin para sortear a los poseídos. Encontrad el alma de Crota. Cogedla y salid de ahí. ¿A dónde nos dirigimos exactamente? Cuando las cantoras de la muerte comiencen a cantar, sabrás que... No os dejéis ver. Os necesitamos con vida. ¿Tienes la frecuencia, Spectro? Y tus modificaciones. Estaremos preparados. Entonces ve con sigilo e intenta pasar desapercibido. Como si estuvieras muerto. Esperemos que esto funcione. Ocultación. No te veo. ¿Me ves tú? Mantened la distancia. No pueden veros, pero os pueden oler. Eris puede sustituir su nave. Vosotros no tenéis repuesto. Cruza el abismo. Entra en su mundo. Una cápsula, Nietzsche. Cuidado. Todavía tenemos que evitarlos. Cuidado. 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 ¿Crees que habrán oído eso? Las cantoras de la muerte están preparando el alma de Krota para el próximo reino. Sigue su llanto. Era exactamente igual cuando caminé en la oscuridad. Sus canciones miserables al viento mientras Eriana caía. Llega a la tumba de Krota y apodérate de lo que quede de su alma. Aquí hay un montón de tumbas. ¿Cómo encontramos la de Krota? Lo sabrás cuando la veas. La de Krota y las cantora. Llega a la tumba. Llega a la tumba. Llega a la tumba. Creo que la hemos encontrado Ahora, deja que el cristal absorba toda la esencia de Crota ¡Funciona! ¿Cuánto necesitamos para pasar por algún ascendente de la colmena? Solo un poco, pero llévate todo lo que puedas Algo va mal, estamos expuestos ¡Busca de teletransporte! ¡Salid de ahí! Debemos tomar el alma de Crota Ya es suficiente, busca el teletransporte, espectro No puedo, todo está dañado No puedo conectarme ¡No te mueras! ¡Tenemos que regresar! ¡Guardiado! ¡Ven conmigo! ¡Guardiado! ¡Ven conmigo! ¡Guardiado! ¡Guardiado! ¡Has conseguido sacarnos! Uno de los trucos de Dolan No hay nada que tema más que a la oscuridad Pero no voy a perder a otro guardián Te has apoderado del último susurro del alma de Crota Lo dejo en tus manos Encuentra a Oryx en el acorazado Destrúyelo Todos los caminos nos trajeron aquí Termina lo que nosotros comenzamos Bien, tenemos un compañero espeluznante y un comandante granuja Y luego está el guardián Mi mayor éxito Creo que estamos listos para hacer esto Caminas como un ascendente de la colmena Oryx caerá como también lo hizo Crota ¡Vamos! 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 La ruptura puede sentir el alma que transportas ¡Eres un ascendente! Es hora de ir a matar a un rey, ¿eh, guardián? Buena suerte Tendremos que terminar esto nosotros solos Mis escáneres no devuelven nada Estamos en algún sitio Pero no hay ni rastro de Oryx Bueno, ahora sí que nos va a hacer caso ¡Hola, Oryx! ¡Vamos! 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 ¿Eres tú la última esperanza de la luz? He poseído mundos enteros. Tú eres un ser insignificante. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Supongo que ahora somos dignos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entra por el sol La oscuridad es un beso Entra por el sol 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 Entra por el sol